Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas las que habéis venido a esta conferencia, a esta exposición sobre el Sahara Occidental y el conflicto en el Sahara. Tenemos con nosotros el gran honor, porque es un verdadero lujo, contar con nosotros a Jalil Mohamed, que es periodista, que es responsable de la delegación saharaui en España, que además es el responsable también de la agencia de noticias Sahara Press Service y que tiene un conocimiento como joven militante comprometido con la causa del Sahara desde hace bastantes años. Y también tiene ese conocimiento de la sociedad española y de la responsabilidad del gobierno español en este conflicto del Sahara, que ahora mismo ha aflorado de nuevo, ha estallado de nuevo la guerra, pero está siendo un conflicto, una guerra totalmente silenciada por las autoridades españolas y los medios de comunicación españolas de forma bastante interesada para deshacerse de esa responsabilidad en relación al Sahara, donde España sigue teniendo esa responsabilidad, ese compromiso de la descolonización que nunca ha llevado adelante. Una descolonización que en los años 60 Naciones Unidas le pidió a España que iniciara ese proceso de descolonización y que sigue empantanado, que sigue abierto. Muchas gracias, Jalil, por ofrecerte a estar con nosotros esta mañana en esta conferencia. Y sin más, le voy a dar la palabra a Jalil. Él va a hacer una intervención de una media hora. La idea es que después, a través de vuestras preguntas, podamos ir profundizando en el tema y tengamos un espacio como más dialogante, más abierto entre todos, de qué queremos saber, qué queremos conocer de la situación en este momento. ¿De acuerdo? Así que, cuando quieras, Jalil, bienvenido. Hola, buenas tardes. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y os agradezco vuestra presencia. Y evidentemente, siempre también, aparte de ser un honor, es una obligación poder compartir un poco la historia del pueblo saharaui y hacerosla llegar a ustedes como estudiantes de ciencias políticas y como jóvenes españoles, porque evidentemente el conflicto del Sahara Occidental no deja de ser una parte también un conflicto dentro de España, porque, como decía Ángeles, la profesora ha dado una responsabilidad jurídica, moral e histórica, con el proceso de descolonización inconcluso que todavía no ha permitido al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación. Como también comentaba la profesora, vamos a hacer una especie de descripción cronológica de los acontecimientos para poder ubicarnos de cuáles son los orígenes del conflicto y cuál es el escenario que se está viviendo ahora, que lamentablemente, después de 30 años de un proceso pacífico, en el que se aspiraba a darle una solución justa al conflicto del Sahara Occidental y cerrar uno de los expedientes de descolonización más antiguos en el continente africano y el último, ha estallado una vez más la violencia, porque se ha evidenciado que las contradicciones entre el concepto de realpolitik, intereses geopolíticos y el concepto de legalidad internacional y justicia. Ante todo, siendo jóvenes, quisiera compartir con ustedes un breve vídeo de un documental que estuvimos trabajando, que también les dejaré el link, que se llama provincia53.com, y es un documental transmedia y en el que partíamos sobre, desde la pregunta, ¿qué saben las nuevas generaciones españolas sobre el conflicto del Sahara Occidental? Y a partir de esas preguntas empezamos a trabajar en ese documental para responder a esas preguntas y para tomar nosotros una nueva estrategia de trabajo en la que pudiésemos sensibilizar a las nuevas generaciones para que estén vinculadas en el conflicto, que lo conozcan de cerca, pero también que sean una fuerza de presión hacia España para que asuman su responsabilidad. Va a ser un vídeo breve, ya después entramos en la parte histórica y después quedará a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengan. Será un gusto poder responderlas. ¿Usted sabe dónde está el Sahara Occidental? En España. Por Marruecos y por ahí está el Sahara. ¿Y qué es el Sahara? Pues fue algo que estaban de una manera con nosotros y luego se quedaron, es que yo no estoy mucho en eso, pero que yo sé que es un problema que no lo han solucionado. El Sahara Occidental es donde teníamos las colonias, los españoles, en el Sahara, que los dejamos allí colgados con el culo al aire, pobrecitos. ¿Sabéis lo que es el Sahara? Sí, es cierto. Es cierto. ¿Y el Sahara Occidental? No. ¿Qué tal? ¿La Occidente? ¿La Occidente? Hombre, pues es la parte occidental del Sahara, que es la parte más pobre, ¿no? En Marruecos, ¿no? O en África. Creo que es una región de Marruecos ubicada, pues como hacia el sureste. Es una parte de África en la que sobre todo está caracterizado por la parte del desierto y por la poca variedad que hay de vegetación, bueno, de vegetación ninguna, de animales poca. ¿Sabéis que es un país? No. Yo lo sabía. ¿No? No. Si yo les digo que es un país. Pobre. ¿Qué idioma crees que hablan? Ah, por... ¿Africano? Árabe, no. Sí, ¿sáhara? Árabe. ¿Sí? Sí. ¿Sohili? ¿Francés? ¿Francés? Entiendo. Y marroquí, imagino, ¿no? Árabe. Árabe, francés, inglés, un montón de idiomas, ¿no? Sí, yo creo que es un dialecto, ¿no? ¿Del árabe? El bereber, puede ser. No sé si tendrán un subidioma, no lo sé. No lo sé exactamente. Creo que el francés, pero no estoy seguro. ¿Inglés? No. O sea, por las colonias, inglés o francés. ¿Francés? ¿No? ¿Alemán? ¿Inglés? No. ¿Alemán? No. ¿Holandés? No. ¿Español? Sí. ¿Solo español? ¿Español? No. No, todavía. No, no. Sáhara Occidental, no sé, no. Pues, flipo. O sea, me lo creo. Por ahí tiene que quedar alguna colonia o algo, o sea, antigua. Franco tuvo allí el ejército, bueno, estuvo allí, en Marruecos. De hecho, hay mucha gente en Marruecos que habla español por eso mismo. El ejército estuvo allí. ¿Qué era la provincia número 53 de España hasta hace 40 años? Tampoco. No, no. Yo creo que no. No, no sé si es verdad, es raro. Sé que tuvieron territorio en África, pero tampoco para tanto, para hacer una provincia y todo. O sea, que no me creéis lo que estoy diciendo. Yo no mucho. No mucho. El Sáhara, o sea, parte de África, era de España. ¿Por qué tenían DNIs españoles, si tenían escuelas españolas, hospitales españoles, telefónica? No, no, no. Vamos, o sea, no está desarrollada esa zona, entonces no... O sea, una cosa es que hubiera españoles allí colonizando y tal, pero no creo que hubiera el desarrollo que ha habido aquí en España. ¿De 1975? ¿Qué me dices? ¿Y cómo la perdimos? Cuéntame. Pues es verdad, chicas. Es verdad, hasta el 75, el Sáhara era la provincia 53 de España. ¿Qué te ha dicho? Hostia. Shock. No lo sabía. Vaya. Pues esto demuestra el poco conocimiento histórico que tengo de España. Pero con... O sea, ¿lo que hay son españoles o también hay nativos de la...? Es que los nativos de la zona eran españoles, nacían como españoles. Ah, vale. Vale, vale. Me lo creo. Sí. Me lo creo, me lo creo. Sé que España hace como mucho chanchullo. Coño, es verdad, o sea, que un altar es uno de ellos, ¿sabes? Por ejemplo, yo lo del colonialismo, pues a lo mejor sí que lo di así en historia, pero no de, a lo mejor, lo que causamos allí y todas esas cosas, la verdad. La época de la transición y todo eso nunca ha llegado a darla, ni en segundo de bachillerato, porque es que es tanto temario que se tendrá mucho de edad media, no sé cuán, de edad moderna, tal, pero luego a partir de ahí muchas veces ya nos siguen. ¿Y ahora ya? Porque como has dicho, hace 40 años. No tenemos ni idea, claro. Bueno, he querido un poco compartir con ustedes este vídeo para que entiendan un poco las intenciones políticas que existen en España desde 1975, el hecho de borrar un capítulo reciente en la historia contemporánea de España. De nuevo, constituimos e iniciamos la primera mesa. Un poco para entender las intenciones políticas de España, de borrar un capítulo reciente que forma parte de la transición, de desvincular a España de sus obligaciones, porque ya no solamente es una cuestión de responsabilidad, sino una cuestión de obligación, pero también el hecho de manipular a la opinión pública y a la sociedad civil española, para que ni siquiera tenga conocimiento de su historia. Un elemento tan básico como que si se habla, qué idioma se habla en el Sáhara Occidental es incapaz de, hoy en día, responderlo un joven español, a pesar de estar a 90 kilómetros de las Islas Canarias y ser el único país árabe que mantiene el castellano como segundo idioma oficial después del árabe y el segundo en África junto a Guinea Ecuatorial. Bueno, pues después de esas preguntas, pues ahora mismo sí que voy a adentrarme un poco en una descripción cronológica de por qué llega a España el Sáhara Occidental, cómo han avanzado los acontecimientos desde 1884, que es donde partiremos hasta 1973 y después entraremos de 1973 hasta la actualidad, que es cuando el pueblo saharaui, a través de una organización político-militar, empieza a tomar las riendas de su destino y de su historia. Para llegar a la presencia de España en el Sáhara Occidental habría que remontarse a la famosa Conferencia de Berlín de 1884, en la que prácticamente las potencias europeas cogen un mapa de África y se lo reparten como un pastel y empiezan a hacer las fronteras a estilo cuadro de Cartabón y en ese reparto el Sáhara Occidental pasa a estar bajo administración española. Simplemente porque España tenía las Islas Canarias, necesitaba ese territorio porque alegaba que existía una cierta relación entre la población canaria que en ciertas expediciones llegaban a las costas del Sáhara Occidental. Pero bueno, España entendía que esa era una zona desértica sin ningún tipo de recursos naturales, no tenía ningún beneficio económico, pero sí al nivel de geoestratégico y de seguridad para proteger las Islas Canarias. En esa presencia española, pues Francia es la que llega a tomar la mayor parte del pastel en el norte de África porque colonizaría Marruecos, Argelia y Mauritania. En ese reparto colonial existen unas ciertas disputas entre Francia y España para delimitar las fronteras y cuáles son los límites de cada potencia colonial. Y es a partir de 1990 que con los acuerdos de París, Francia y España delimitan de forma definitiva las fronteras actuales del Sáhara Occidental. Pasa la presencia española al territorio, una presencia simbólica, más en una cuestión militar, sobre todo en la zona de costa, y con poca y poca presencia en el territorio más oriental del territorio porque no lo veían beneficioso. No entendían que mereciese la pena asumir ese coste si no había recursos naturales, pero también porque en el territorio siempre existió una cierta resistencia por parte de la población autóctona conformada en tribus que no llegó a formalizar su relación con la potencia colonial. Entonces, pues la presencia española en ese momento es en Vía Cisnero, que es el actualmente conocido como Dagla, como una presencia simbólica con un puesto de pesca militar. Y es a partir de 1930, en plena república, y es que se empieza a conocer el territorio del Sáhara Occidental como territorio Sáhara español. Entrando ya en la década de los 40, se descubre el primer yacimiento de fosfato en el territorio del Sáhara Occidental y es el yacimiento más importante del mundo al aire hacia el abierto. Quiere decir que ahora ya España empieza a entender su presencia en el Sáhara Occidental con otros códigos. Ya no es una cuestión solamente militar estratégica, sino ya no es una cuestión también de beneficio económico. España empezaría a controlar los yacimientos más importantes del mundo del fosfato y evidentemente hoy en día el fosfato tiene mucho más valor que el cantaño porque de él depende todo lo que es la agricultura a nivel mundial. A partir de 1950, ya con la constitución de lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, empiezan a surgir movimientos nacionalistas a nivel del continente africano y empiezan a reivindicar la independencia. En esa situación se independiza Marruecos en 1956. A partir de ahí existe una cierta reivindicación de unos ciertos sectores marroquíes sobre el territorio del Sáhara Occidental, pero no solamente sobre el territorio del Sáhara Occidental que es la frontera que conocemos hoy, sino que ellos utilizan un concepto que es el concepto del Gran Magreb. El Gran Magreb Marruecos dice que sus fronteras históricas son desde Ceuta y Melilla hasta el río Senegal. Eso implica el territorio del Sáhara Occidental, Mauritania y parte occidental de Argelia. Pero dentro de esas reivindicaciones marroquíes, Marrocos también empieza a ejercer una cierta presión sobre España y empieza a dejar señales dentro de Naciones Unidas para que el pueblo saharaui tenga su derecho a la autodeterminación. Anticipándose a los hechos, España anuncia que el estatus del Sáhara Occidental cambiaría de cierto territorio colonial a ser una provincia. ¿Eso qué quiere decir? Que el Sáhara Occidental tendría el mismo estatuto para el Estado español que Cuenca o Albacete. Prácticamente los ciudadanos saharauis tendrían los mismos derechos y las mismas obligaciones ante la Constitución española que cualquier ciudadano dentro de la península o las Islas Canarias. Marrocos, España toma esa iniciativa para un poco contrarrestar los argumentos de la resolución 1514 que se aprobaría después de Naciones Unidas y es la que pide respetar el derecho de autodeterminación e independencia de los pueblos coloniales. Entonces, pues España se presentaría diciendo que este pueblo no es una colonia, sino que es un territorio dichamente español con todos los derechos y las obligaciones. En 1960 surge esa famosa resolución 1514 que es el argumento jurídico que respalda los derechos de los pueblos a la autodeterminación e independencia y un poco más tarde pues España redacta el estatuto de autonomía del Sáhara Occidental y es el primer estatuto de autonomía que existe dentro del Estado español en plena presencia del régimen franquista. Eso para que entendáis un poco cómo era la estrategia de España de ir respondiendo causa-efecto. Como decían, pues nos van a presionar por aquí, nosotros les presionamos esta alternativa. Surge que a partir de 1965 hasta 1969 empieza una cierta reivindicación local dentro del Sáhara Occidental de una población a exigir que se respeta su derecho y el que lidera esa reivindicación es un joven que había estudiado en Marruecos, había estado en Argelia y había estado en Egipto y llamado Sidi Brahim Basiri. Ese joven cuando va a estudiar adquiere una conciencia nacionalista muy potente influenciada por la revolución y la lucha anticolonial en Argelia pero también influenciada por la tendencia panarabista de Jamal Abdel Nasser y de los líderes árabes de la época. Y cuando vuelve en 1969 es la plantea, empieza a tantear a la población sobre la necesidad de que la población saharaui empiece a reivindicar a la administración española el cumplimiento de esa resolución 1514 o a negociar sobre una cierta autonomía para la población saharaui que después pueda desembocar en su independencia. España evidentemente no tenía ninguna condición ninguna voluntad para negociar y en 1970 se produce la primera manifestación con carácter político ideológico que reivindica la independencia del Sahara Occidental el 17 de junio y liderada por Sidi Brahim Basiri y es respondida con violencia por parte de las autoridades españolas y ese mismo día se captura al líder nacionalista saharaui Sidi Brahim Basiri y desaparece hasta la actualidad. Hasta la actualidad los saharauis siguen reivindicando que se esclarezca el paradero del ciudadano saharaui Sidi Brahim Basiri o se diga dónde ha sido enterrado. Seguimos exigiendo reparación en ese sentido, sobre todo para la población saharaui como un ciudadano, pero también para la familia. Empiezan a tensionarse ahí las cosas entre la administración española y la población saharaui. Tres años más tarde y partiendo de la experiencia del levantamiento de Semla, que es el barrio donde se hace esa manifestación, partiendo de la falta de voluntad por parte de España a negociar con la población saharaui para otorgarle su independencia, se funda lo que hoy conocemos a nivel internacional como el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui y que es el representante ante Naciones Unidas y ante la comunidad internacional Frente Popular para la Liberación de Sagia al-Hamra y Río de Oro, Frente Polisario. Frente Popular para la Liberación de Sagia al-Hamra y Río de Oro, toma su nombre de las dos regiones geográficas con las que España dividió el territorio, Sagia al-Hamra, la parte norte y Río de Oro, la parte sur. Y ese movimiento ya no está liderado por un joven que viene a movilizar con ciencias saharauis, sino que ya son varios jóvenes con formación universitaria procedentes de diferentes puntos, tanto del Sahara Occidental, denominado en la época como Sahara Español, zona sur de Marruecos, donde habían estudiado, en Mauritania y la parte más oriental del Sahara Occidental, que era el imítrofe con Argelia. Y fundan el movimiento de liberación como representante del pueblo saharaui y dispuesto a tomar cualquier iniciativa para defender el derecho saharaui a la independencia. En ese mismo año se produce el primer enfrentamiento militar entre el movimiento de liberación nacional saharaui y las autoridades españolas. Entonces las autoridades españolas empiezan a actuar de nuevo y presentan a los saharauis un estatuto de autonomía. Si antes se había presentado como autonomía era un título sobre papel, pero ahora se presenta un estatuto de autonomía para el territorio del Sahara Occidental. Y presentan también un partido para contrarrestar la fuerza del Frente Polisario dentro del territorio, y es el PUNS, Partido Nacionalista Saharaui, que abogaría por la continuidad de la presencia española, la autoridad española en el territorio del Sahara Occidental. En 1974, Marruecos, que ya había dado las primeras señales de su reivindicación sobre el territorio del Sahara Occidental, se dirige a la ONU y pide una comisión que presentaría el asunto del Sahara Occidental ante el Tribunal Internacional de la Haya, que a través de un dictamen diría cuál es el estatuto del territorio antes de la colonización. En 1975 se presenta esa comisión en el territorio y visita el territorio del Sahara Occidental, visita Argelia, visita Mauritania y visita Marruecos. La ONU presenta un informe ante el Tribunal Internacional de la Haya y el Tribunal Internacional de la Haya dictamina o presenta su dictamen definitivo, que hoy se podría decir en la Biblia jurídica del Sahara Occidental, y en el que dice que era un terranulus. Un terranulus quiere decir que el sistema político que existía solamente era un sistema político de acuerdo tribal entre las tribus que estaban presentes en el territorio, pero desmiente los argumentos marroquíes que ellos decían que el sultanato de Marruecos tenía soberanía sobre el territorio. Y ese dictamen lo deja muy claro, dice que este territorio, las tribus que existían, tenían una cierta relación con el sultanato de Marruecos, pero no tenían ningún tipo de soberanía sobre el territorio. Por lo tanto, el territorio ahora mismo debe ser sometido a la resolución 1514 y que la soberanía del territorio se determinaría a través del libre ejercicio de derecho a la autodeterminación independiente. España, en una situación complicada, que ustedes habrán estudiado que ya a partir de 1975, Franco, la situación en la que está, las disputas a nivel de poder que existen en España y las presiones de Marruecos, se le suma también una otra presión, y es que Mauritania empieza también a reivindicar el territorio como parte. En octubre, ya se empieza a trabajar el concepto de transición en España, la vuelta de Juan Carlos, aquí a empezar a asumir funciones políticas. Una de sus visitas sorpresas se produce en el territorio del Sahara Occidental y dice que España cumplirá con sus obligaciones para defender los derechos del pueblo saharaui. Un día más tarde, pues, se inició lo que es la Marcha Verde y empiezan las negociaciones secretas entre Estados Unidos y España. España quería el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos, en plena guerra fría también, temía por sus intereses en la región y se planteaba que ese territorio pudiese pasar a ser una influencia soviética, pues, empieza a apoyar a Marruecos también y organiza lo que es la Marcha Verde. La Marcha Verde es una invasión militar camuflada bajo el concepto de marcha civil, que lo que hace Hassan II reúne a 300.000 personas en la frontera entre fronteras saharaui y marroquí y empieza a presionar al ejército español para que se retire. Esa población empieza a adentrarse en el territorio, cruza unos cuantos kilómetros, después se retira y después se entran las tropas militares. Ya España no tenía ningún tipo de capacidad de responder y había negociado la venta del territorio con los Estados Unidos. El propio Kissinger le dice al rey Juan Carlos que se retire del territorio y que deje la entrada de Marruecos y Mauritania a la zona. El 14 de noviembre, pocos días más tarde, se firma lo que es el Acuerdo Tripartito de Madrid, a través del cual España anuncia su retirada del territorio y concede la administración temporal a Marruecos y a Mauritania. Y ahí ya se fragua lo que es la tradición al pueblo saharaui por parte de España. En ese mismo contexto, pues, el Frente Polisario empieza a evacuar a la población ante la entrada de militares por el norte, por Marruecos y el sur, por Mauritania, a evacuar a la población civil hacia la parte más desértica del territorio y después los ubicaría en lo que hoy conocemos como los campamentos de refugiados saharauis en la región de Tindúf y empieza a organizar la lucha armada contra las dos potencias ocupantes. Lo más interesante, en ese Acuerdo Tripartito de Madrid hay dos elementos. Uno, que no se publica en el BOI oficial del Estado, por lo tanto no tiene validez ninguna para España. Y el segundo es que es un documento no reconocido por Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene muy claro que la soberanía de los pueblos es intransferible y solamente se puede determinar a través de un referéndum de autodeterminación. Y ahí es donde entonces volvemos al concepto de responsabilidad histórica y obligaciones de España en el territorio del Sahara Occidental, porque aunque se parezca mentira, hoy el Sahara Occidental sí, jurídicamente y legalmente, sigue siendo territorio español. Ahora mismo Europa sigue teniendo colonias en África y hoy en día cuando pisemos territorio saharauis prácticamente estaríamos pisando territorio español hasta que no se ejerza ese derecho a la autodeterminación. En esos acontecimientos tan apresurados fue el Frente Polisario desde los campamentos de refugiados saharauis de Tindúf y coincidiendo que la retirada del último soldado español el 26 de febrero de 1976 proclama ante la comunidad internacional la República Árabe Saharau Democrática como ya representante legal o como gobierno que debería gestionar la región después de la retirada definitiva de España. La República Árabe Saharau Democrática empieza a buscar su reconocimiento a nivel internacional. evidentemente sus relaciones naturales eran con movimientos progresistas que estaban desarrollándose en África y luchas anticoloniales, empieza a tener reconocimiento a nivel de Estado en varios países de África hasta 1984 que empieza a formar parte de la Organización de Estados Africanos, la OUA, hoy conocida como la Unión Africana. El Frente Polisario sigue otra batalla también paralela a nivel de la ONU para que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas para que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho. Se desarrolla una guerra de 16 años. Antes la guerra también a dos bandos contra Marrocos y Mauritania. Mauritania en 1979, ante las derrotas militares, asume que ya no tiene ningún tipo de reivindicación sobre el territorio y firma el acuerdo de paz con la República Árabe Saharau Democrática y se retira. Marrocos automáticamente ocupa esa parte también de forma militar que tenía Mauritania y queda el enfrentamiento entre el Frente Polisario y Marrocos. En 1981, ante los ataques que estaban recibiendo a nivel frente de guerra, Marrocos empieza una de las obras faraónicas en lo que es la ingeniería militar y construye el muro militar más largo del mundo y es la segunda barrera defensiva más larga del mundo después de la muralla china. Construye una serie de muros dentro del territorio del Sahara Occidental que después, uniéndolos todos, se convierte en esa línea roja que divide todo el territorio en 2.720 kilómetros y que hoy, bueno, el otro muro que acaba de hacer hace poco de 50, pues serían 2.700 kilómetros, dividiendo el territorio en el Sahara Occidental en dos partes, quedando esta parte occidental bajo ocupación militar marroquí y quedando esta parte más al este como territorio liberado de la República Árabe Saharau Democrática y es donde se mantienen las unidades del ejército saharaui. Aquí en Tindú es donde se mantienen los campamentos de refugiados. Ante los pocos avances para ninguna de las partes, lo que es el conflicto armado, en la guerra, en 1991 las partes llegan a un acuerdo bajo auspicio de Naciones Unidas y firman el Acuerdo de Paz y la llegada de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental Minursu. Esa misión tenía un objetivo de celebrar un referéndum de autodeterminación en seis meses, en el plazo de seis meses. Han pasado 30 años en el hecho, la presencia militar marroquí sigue estando en el territorio del Sahara Occidental como territorio ocupado, reconocido por Naciones Unidas como territorio ocupado. El territorio del Sahara Occidental para Naciones Unidas es un territorio no autónomo que debe ser sometido a un proceso de descolonización y recientemente, pues, ante la inacción de la comunidad internacional, el no cumplimiento de las promesas de Naciones Unidas para que la Minursu cumpla con su objetivo, que es la celebración del referéndum de autodeterminación y ante la ausencia de un enviado de Naciones Unidas para el territorio, pues, el 13 de noviembre, en una violación del alto del fuego por parte de Marruecos, en esta región geoestratégica, la parte sur, aquí, que es la frontera con Mauritania, el Frente Polisario se vio obligado a responder esa agresión militar y se dio por roto el alto del fuego y se han reactivado las hostilidades en el territorio, que es un territorio que, aunque nos parezca lejano, es un territorio geográficamente muy cercano y políticamente muy vinculado a España. Es un conflicto bastante complejo, tiene muchísimos actores, pero, bueno, he intentado hacer una descripción rápida, se nos olvidan bastantes cosas, evidentemente, pero, bueno, dejaré después algunos enlaces para que puedan profundizar desde casa y, evidentemente, pues, aquí también podremos responder algunas preguntas que puedan, o algunas dudas que podáis tener. Muchísimas gracias, Jalil. Gracias por esta síntesis tan concentrada, ¿no?, de ese recorrido histórico, donde queda de forma muy clara esa exposición de esa responsabilidad de España y de todos los gobiernos, desde los gobiernos de la dictadura hasta ahora. Desde los gobiernos de la dictadura hasta ahora, ¿no?, esa responsabilidad. Así que, muchísimas gracias por la síntesis, ¿no?, por cómo has concentrado todo esto. La idea que teníamos en esta conferencia es que pudiéramos ir profundizando a medida que vosotros vais planteando las dudas, los interrogantes. Así que, os voy a dar la palabra a vosotros, levantáis la mano y le dais un poquito al micrófono para que se pueda grabar también la pregunta y vamos a conversar un poco con Jalil de cómo está ahora la situación de conflicto o las dudas que podáis tener. Así que, a vuestra disposición. ¿Tu nombre? Fernando, adelante. Vale, hola, gracias. Tengo un par de preguntas. Una, bueno, lo has dicho ahora al final sucintamente, Jalil, pero ¿cuáles son los acontecimientos que han precipitado el alto al fuego? Has comentado como que no hay representante del aminuso, si hay alguno más aparte de la percepción de agotamiento o lo que sea. ¿Cuál es la perspectiva un poco de futuro? Y luego también quería preguntarte cómo se vive allí el enfrentamiento, porque es verdad que lo que llega a España, que lo comentabas al principio, es como un perfil muy bajo de enfrentamiento. Luego, no sé, me da la sensación como que de Marruecos hace como si no pasara nada, intentando también ocultar un poco el conflicto. Entonces, ¿cómo se vive la guerra ahora mismo en el Sáhara? Y ya está, muchas gracias. Gracias, Fernando. Vamos a dar la palabra a otra palabra para... Sí, a ver. Lo mío es que es un poco diferente. Era más sobre... Que me ha surgido la duda, porque creo que lo han mencionado en un momento, pero ¿cómo está la ONU trabajando para que se puedan asegurar los derechos de autodeterminación del pueblo saharaui? Si le hay algún mecanismo, o no sé, ¿cómo se está acotando el problema desde las Naciones Unidas? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Duzman? A ver, yo soy Guzmán y te quería preguntar respecto a la presión migratoria procedente del Sáhara, porque últimamente está siendo un tema con el tema de las Canarias y tal, se habla de que es una migración marroquilla y quería hablar si todo este conflicto bélico también está potenciando esta presión migratoria. Y luego también quería saber respecto a los apoyos que tiene geopolíticamente o a nivel internacional el Frente Polisario, la República Saharaui ahora mismo y sobre todo en África y el apoyo que le están dando pues las armas, la financiación y todo. Gracias, Germán. Adelante, sí. Vale. Empezamos con Fernando, ¿no? Vale. Acontecimientos que han precipitado la ruptura del alto el fuego. Lo que es la parte de Gergerac solamente es el detonante de una serie de acontecimientos. Mencionaba antes en nuestra breve descripción es que la misión de Naciones Unidas se desplegó en el territorio bajo la promesa de celebrar un referéndum de autodeterminación en seis meses. Ya esto es la principal causa, que de seis meses ha pasado a 30 años y no se ha cumplido. Evidentemente, lo que se dio cuenta después con la presencia de Naciones Unidas en el territorio, las violaciones por parte de todos los acuerdos por parte de Marruecos, la parte de protección que ejerce, ofrece Francia a Marruecos dentro del Consejo de Seguridad, es que esa misión solamente ha venido para mantener un estatus cubo. Y aunque resulte triste decirlo, para la comunidad internacional hay muchísimos conflictos a nivel territorial, muchísimos conflictos entre países, pero también hay un concepto que es no solución como una solución a esos conflictos. Como son conflictos de baja intensidad, no amenazan de forma directa a la estabilidad de una región, aunque el conflicto del Sahara Occidental sí que la amenaza porque la unidad del Magreb nunca se ha materializado en hechos prácticos, pero como no tienen la legalidad internacional, al final lo que intentan es mantener un estatus cubo para ir legalizando una ocupación militar. El Frente Polisario había advertido en varias ocasiones y ya va advirtiendo desde el 2001 de que este proceso en esta situación no puede seguir si la misión de Naciones Unidas no tiene ningún tipo de resolución vinculante que obliga a una de las partes a respetar o que define por lo menos cuál es la parte que construye los trabajos de Naciones Unidas, no tendría sentido que estuviese presente ahí. Pero también después del 2005 surge lo que es la entifada interna de la población civil saharaui en las zonas ocupadas y el pueblo saharaui empieza a exigir que mínimamente, mientras que esa misión cumpla con su mandato de la celebración del referéndum, es que mínimamente tenga competencias en asuntos de derechos humanos. La misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental es tan insignificante que es la única misión que no tiene dentro de sus mecanismos un mecanismo de protección de derechos humanos sobre la población autóctona. Por lo tanto, ahora mismo Marruecos puede ejercer cualquier tipo de violación de derechos humanos en el territorio ocupado del Sahara Occidental y la misión de Naciones Unidas no tiene competencia. Y siendo neutral en ese sentido no es que solamente lo haga Marruecos, es que también lo puede hacer el Frente Policial. Entonces el Frente Policial dijo que mínimamente que esa misión tenga esa prerrogativa. También después se empezó con una batalla judicial a nivel de la Unión Europea para decir a la comunidad internacional que no es posible que empresas internacionales y organismos internacionales como la Unión Europea firmen acuerdos con Marruecos que puedan legitimar la explotación de los recursos naturales del territorio porque no se está beneficiando la población autóctona. Eso, al final después te das cuenta que todo este engranaje legal que defiende el derecho saharaui solo saltan como le da la gana a Marruecos pero con el apoyo de potencias coloniales. Después de 30 años pues el Frente Policial ha estado sometido muchísima presión por parte de las nuevas generaciones saharauis. Jóvenes que habían nacido en un campamento de recogidos, jóvenes que no recuerdan los duros años de guerra de los 80 a los 70, pues entonces venía advirtiendo de que esa presión había que responder por una cierta buena voluntad por parte de Naciones Unidas. El detonante de Gergarat surge como el 21 de octubre exactamente unas organizaciones de la sociedad tibir saharaui jóvenes sobre todo se trasladan al territorio sur del Sahara Occidental donde está la línea roja aquí. Y esa línea roja es el muro militar marroquí. Pero en el acuerdo militar número uno entre las partes que dice que tiene que haber una zona desmilitarizada de 5.000 metros de 5 kilómetros que no puede haber presencia militar de ninguna de las partes. Y ese aquí surgió que Marruecos abrió una brecha en el muro para transformarla en un paso fronterizo como Britania. Ese paso fronterizo es ilegal. Entonces pues esas organizaciones van y se plantan ellos 21 de octubre y cierran ese paso diciendo bueno nosotros no estamos haciendo nada ilegal simplemente vamos a presionar a Marruecos. Si Marruecos no cumple nosotros vamos a tomar las medidas que podamos considerar que no vienen el acuerdo militar número uno. Cierran ese paso. Automáticamente países aliados de Marruecos empiezan a presionar al Frente Polisiario de que saque a esa población de ahí. El Frente Polisiario dice que no tiene ningún tipo de autoridad para sacarlas porque está en una zona que es zona liberada y que lo que no puede hacer el Polisiario es sacar a su población para legitimar un paso ilegal. El 13 de noviembre pues Marruecos toma una acción militar evidentemente bajo el respaldo de Francia y de Estados Unidos y desaloja esa población. Esa población entra en la fuerza del Polisiario la desalojan de forma rápida y a partir de ahí el Frente Polisiario dice que la entrada del ejército marroquí a ese territorio implica una violación del alto del fuego y por lo tanto nosotros ya no veíamos sentido a seguir respetando un proceso de paz que no lleva a ninguna parte. Por lo tanto el hecho de Gergerat solamente es la gota que colma el vaso que se está llenando desde 1991. Perspectiva de futuro perspectiva de futuro muy complicada perspectiva de futuro muy complicada porque te das cuenta que tienes muchísimos actores muy potentes en contra de tu vida. Y eso es también otro detonante de la guerra que al final si tú apostaste por un proceso pacífico después de 16 años de guerra y que al final has tenido mucho más resultados en la guerra con un proceso pacífico pues evidentemente te das cuenta que lo que menos les interesa a las potencias internacionales es que se cumpla ese derecho a la autodeterminación. Por lo tanto ahora mismo estamos enfrascados en una guerra porque también hemos visto que las posibilidades de futuro son cada vez más inciertas y que el tiempo juega cada vez más en contra del pueblo saharaui. ¿Cómo se vive el conflicto? Pues evidentemente aquí se dice que se vive un conflicto de baja intensidad. Los actores mientras que el Frente Polisario sigue haciendo operaciones militares son operaciones hay que entender un poco la situación geográfica donde se desarrolla la guerra la correlación de fuerza militar hay que ser sincero en ella también la cantidad de población la cantidad de armamento que tienen las partes pero también el otro actor que es Marruecos intenta negar la guerra. ¿Y por qué niega la guerra? Marruecos la negó durante 16 años mientras que el Frente Polisario tuvo 4.000 prisioneros de guerra en su territorio y que después Marruecos ni siquiera reconoció como prisioneros de guerra cuando se liberaron en un acto humanitario con la mediación de la Cruz Roja Internacional. Marruecos es un país de servicios. Marruecos vive del turismo. Marruecos vive de la presencia de empresas internacionales en el territorio del Sahar Occidental que explota los recursos naturales del territorio. En el momento que Marruecos reconozca de forma pública que está en una guerra todas esas inversiones extranjeras salen del territorio. Pero también es una cuestión de manipulación de opinión pública interna. A Marruecos lo que nunca le interesa es reconocer que está en una guerra abierta porque reconocería la fuerza militar que tiene el Frente Polisario ante su opinión pública cuando ellos desde 1973 le están diciendo a su opinión pública que el Frente Polisario son cuatro o cinco rebeldes terroristas que están molestando a Marruecos sin asumir los efectos reales de la guerra y los efectos también las grandes batallas a nivel diplomático internacional. Por lo tanto Marruecos aunque la guerra suba de tono que va a subir de forma obligatoria porque el pueblo de Sahara lo estaba pidiendo Marruecos nunca reconocerá que está en una guerra abierta con el Frente Polisario porque implicaría un reconocimiento hacia su opinión pública y evidentemente eso va a cortar muchísima financiación y más en esta situación que estamos ahora con los efectos de la pandemia a países de servicio carentes de recursos naturales como podría por ejemplo pasarle a países petroleros los efectos de la pandemia son mucho más grandes. ¿Cómo está la ONU tratando para tomar medidas? Bueno la ONU hizo la misión de Naciones Unidas y es un poco la respuesta a la pregunta de Fernando hizo una misión que al final con los años lo que se ha demostrado que es una misión para mantener un estatus quo mantener un conflicto de baja intensidad y que la parte más débil que en este caso dentro de sus cálculos es el pueblo saharaui se rinda y vaya asumiendo el concepto de que la ocupación es irreversible ¿y qué quiere decir eso? Es que los saharauis digan entre todo lo malo voy a optar por vivir aunque sea bajo la administración marroquí aunque yo no reconozca la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sahara Occidental yo voy a aplicar la RealPolitik a mi día a día de que bueno pues es lo que hay son los más fuertes y vamos a rendirnos ese es el objetivo de Naciones Unidas ahora el concepto existe una figura que Naciones Unidas empezó a activar desde los 90 con la figura de James Baker ex secretario de Estado de los Estados Unidos y es el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas y cuál es el objetivo de ese el objetivo que cuando se vio que la Minurso es incapaz de organizar referéndum de autodeterminación porque no tiene ningún tipo de prerrogativa más allá de subir informes anuales al Consejo de Seguridad es que esa figura pueda mediar entre las partes y sentarlas en una mesa de negociaciones para que acerquen postura claro es muy interesante ese sentido porque tú dices vale yo ya acerco posturas el Frente Policial lo ha dicho y yo estoy dispuesto a negociar todo lo que tuvieras pero toda negociación debe desembocar en un derecho legítimo no es que sea del Frente Policial porque el Frente Policial no es poseedor del derecho de autodeterminación el poseedor del derecho de autodeterminación es el pueblo saharaui por lo tanto al Frente Policial solamente se le encomienda la función de defender ese derecho todo lo que esté fuera de ese derecho el Policial no tiene capacidad de negociar no tiene margen entonces empieza una serie de negociaciones Marruecos presenta una autonomía para el territorio y el Frente Policial dice está bien nosotros aceptamos la autonomía incluso no solamente que aceptemos la autonomía es que nosotros aceptamos algo mucho más radical mucho más pro-marrojí que la autonomía que era la integración directa al territorio pero toda decisión que nosotros aceptemos debe reflejarse a través de las jornadas pues ahí está la batalla que Marruecos presenta la autonomía nosotros dejamos ese margen que aceptamos todo que sea una a través de las urnas y no no se llega a ninguna solución esa figura pues James Baker llegó a avanzar incluso a presentar una autonomía de cinco años que el Frente Policial lo aceptó y que después de estos cinco años se pasase a un referéndum de autodeterminación cuando las dos partes lo aceptan Marruecos llegó a la conclusión que en esa consulta iba a perder y dice bueno si acepto esto pero después tienen que votar todos los que entren un año antes de cumplirse ese plazo de autonomía y que significa eso es que un año antes Marruecos es capaz de organizar una segunda marcha verde al territorio ya nosotros nos arriesgamos a aceptar esa propuesta teniendo en cuenta que el número de colonos en el territorio desde 1975 hasta el 2000 ya superaban creces a la población estrictamente saharaui aceptamos así pero bueno Marruecos calculó incluso que los colonos votarían por la independencia y al final frustró el plan después se nombró otro enviado que es el holandés Peter Balson pero duró muy poco porque se atrevió a decir en una entrevista que la aplicación de un estado saharaui no era realista pues bueno lo destituyeron a los meses después se denombra un embajador norteamericano Christopher Ross que es el que ha estado también bastante tiempo bajo los obstáculos que presenta Marruecos al final presenta su dimisión diciendo que ya no tiene más que hacer en el conflicto porque estaba perdiendo tiempo y se presenta una figura más o menos de la altura de James Baker y que es el expresidente alemán Horst Kohler Horst Kohler llega a impulsar el proceso y logra sentar las partes en la negociación bueno pues después de dos rondas de negociaciones pide su dimisión diciendo que está enfermo pero la realidad de su dimisión es que decir mira yo aquí con todos los esfuerzos que yo puedo hacer si esto no tiene una presión directa de miembros del consejo de seguridad es imposible acercar posturas ¿por qué? porque hay que aprobar una resolución vinculante que obliga a las partes a cumplirla y si no se lo cumple se toman medidas ahora mismo estamos sin mediador estamos sin alto el fuego y Naciones Unidas se acaba de reunir hace el día el día 21 para evaluar la situación y evidentemente no hay acuerdo es un conflicto que no forma parte de los ejes de influencia directo de las tres potencias que hoy en día manejan el mundo China, Rusia y Estados Unidos aunque Estados Unidos sí se ha implicado con Marruecos pero bueno es un conflicto dentro de su ubicación geográfica que se somete más a la influencia francesa y es Francia la que intenta un poco crear un muro de contención contra Marruecos y seguir garantizando su presencia la presión migratoria la presión migratoria forma parte de un instrumento político tú por ejemplo para crear posiciones dentro de esos actores al final tú recurres a otras otras estrategias el territorio del Sahara Occidental es el territorio más militarizado ahora mismo en África no puede salir ningún inmigrante de forma irregular si no es con el beneplácito de las autoridades que administran la zona y en este caso es el ejército de ocupación marrón fijémonos aquí en esta zona que limita con el muro es una de las zonas más minadas del mundo se está hablando de entre 7 millones y 10 millones de minas antipersonas evidentemente la inmigración vía terrestre es imposible todas las entradas que puedan entrar al territorio del Sahara Occidental entran a través de mauritanio o a través de vuelos organizados por Royal Air Marroc que es una aerolínea que tiene bastantes conexiones a nivel africano toda la inmigración que sale hacia las islas canarias vemos que son unos picos intermitentes cuando Marrocos quiere están organizados con el beneplácito de Marrocos ¿cuál es el objetivo? hay tres factores que preocupan la política internacional europea inmigración terrorismo y cambio climático en ese cambio climático esas tres líneas son las que preocupan seguridad inmigración y cambio climático son las tres líneas que preocupan a la política internacional de la Unión Europea Marrocos evidentemente es un país de tránsito por lo tanto inmigración tiene es un país árabe musulmán por lo tanto ciertas células radicales pueden desarrollarse en el territorio quiere decir que ya controla dos y es un país que vende la cuota en emisión de gases invernaderos a países europeos ya tiene los tres instrumentos fuera del marco de la legalidad internacional todos esos instrumentos Marrocos los utiliza en política relacionada con el Sahara Occidental recientemente habréis escuchado que Marrocos había cortado relaciones con Alemania por el conflicto del Sahara Occidental lo primero que hizo Marrocos que era cortar la colaboración en materia antiterrorista cuando el tribunal de justicia de la unión europea emitió una sentencia diciendo que es ilegal la presencia de barcos europeos en los caladeros de pesca del Sahara Occidental lo primero que hizo Marrocos es cortar relaciones en materia de colaboración antiterrorista cuando España da un guiño en relación al conflicto del Sahara Occidental lo primero que pasa es la entrada masiva de inmigrantes a territorio español ya sea a las Islas Canarias o a través de Ceuta y Melilla ahora mismo con la presencia del presidente Saharaui aquí en España por COVID y tratamiento médico vais a estar viviendo una crisis y os aconsejo seguirla una crisis que tiene unos guiños van a ser muy potentes por lo tanto la inmigración lamentablemente no es que lo digan los saharauis es que lo dicen las autoridades españolas es un instrumento de presión por parte de Marrocos en España por eso al final España todas sus declaraciones a nivel político internacional simplemente se limita a una frase España apoya los procesos liderados por Naciones Unidas para encontrar una solución justa duradera y mutuamente aceptable entre las partes y esa frase es un copia y pega de todas las declaraciones que hace el gobierno español en el Sahara Occidental y su margen de maniobra evidentemente es muy limitado a no ser que España asuma pagar un alto precio en una confrontación directa con Marrocos que al final no deja ser un vecino con el que comparte fronteras marítimas y fronteras terrestres a través de Teutemelía ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Que tengáis? A ver adelante Apoyo internacional a nivel de África ¿No? Sí Es muy interesante la presencia de la raza en África como ya había dicho en 1976 se funda la República Árabe Sahara Democrática empieza a mantener relaciones con gobiernos o con estados que habían vivido procesos en luchas anticoloniales evidentemente la mayoría eran africanos o latinoamericanos que habían vivido procesos revolucionarios en 1980 la raza pide su incorporación a la Unión Africana en 1981 en 1984 ya logra los votos suficientes y empieza a formar parte de la OUA ese mismo año Marrocos se retira y ahí entonces la raza empieza a gozar con un importante reconocimiento ahora mismo los aliados más importantes que tenemos en África son evidentemente Argelia que es el país que ha acompañado el proceso de lucha de Saharaui desde sus inicios pero también acoge a los ronquiados es Sudáfrica porque tuvimos una fuerte relación entre el Frente Polisario y el ANC el Congreso Nacional Africano liderado por Nelson Mandela es con Namibia porque hubo una relación muy estrecha entre SWAPO el movimiento revolucionario de Namibia y Frente Polisario es con Nigeria es con Kenia Etiopía que es sede de la Unión Africana y Angola por lo general pero sí que existe una batalla muy fuerte entre las tendencias postcoloniales todo lo que es el África francófona es pro marroquí y todo lo que es el África anglosajona es pro pro Saharaui el único país francófono que sale de la línea o de los dictámenes de Rabat y de París es Argelia y evidentemente Argelia por su trayectoria revolucionaria y por ser un modelo dentro de la lucha anticolonial ahora mismo Marrocos volvió a la Unión Africana después de una ausencia muy prolongada porque Marrocos entendió que el intento de burcotear la presencia de la raza en cualquier escenario internacional solamente dejaría implicaría la política de Sia Vacía que tú te retiras en protesta por la presencia de la raza pero al final la raza va a estar presente y va a aprovechar esa ausencia para seguir ejerciendo más sinergias de solidaridad con otros países ahora mismo Marrocos ha entrado pensando que podría influir dentro de la Unión Africana lo que pasa es que cuando Marrocos entra firma el acta constitutiva de la Unión Africana y el acta constitutiva de la Unión Africana quiere decir es que todos los países están obligados a respetar la integridad territorial de los países miembros eso de forma automática implica un reconocimiento de Marrocos a la RAS entonces pasas a reconocer 55 países contigo mismo dentro de la organización continental ahora Marrocos dentro del continente africano reconoce a la República Arabesajara democrática y donde se sienten en igualdad de condiciones dentro de la organización continental y aunque Marrocos presente cualquier propuesta ya sea ya determina o no determine tiene que contar con el voto de la República Árabe Sahara democrática en el continente evidentemente es una batalla muy ardua la Unión Africana no llega todavía a tener el poder político que los jefes de Estado aspiran cada conferencia porque tienen mucha dependencia financiera de organismos internacionales son países que todavía la integridad continental no se ha logrado en sus mejores resultados hay muchísima influencia de países exteriores pues el que no está bajo influencia china está bajo influencia americana y el que no está bajo influencia de Francia pero se espera que la Unión Africana pueda ir siguiendo un modelo como la propia Unión Europea que existe un bloque continental potente que puede resolver sus propios problemas y una de las primeras iniciativas es que ahora mismo en África existe la zona de libre comercio más grande del mundo y eso ya es un avance importante pero también hay que tener en cuenta que África todavía también sufre muchísimos conflictos internos entre países miembros de la propia organización como se está viendo en Somalia se está viendo ahora mismo en Chad se ha visto el modelo de Libia se está viendo en Etiopía con el tema de Tigray con Eritrea por lo tanto el Sahara Occidental es un conflicto más que se aspira que dentro de la organización pueda mediar a Marruecos no le conviene que la Unión Africana esté presente en el conflicto ¿por qué? porque Marruecos dice bueno eso es un conflicto que le toca a la ONU porque para ello la ONU como está Francia ahí pues se puede proteger pero la Unión Africana ya reconoce a la RAST si la Unión Africana se implica dentro del conflicto la Unión Africana tiene capacidad de tomar medidas ante un Estado miembro por violar los acuerdos de la organización ahora mismo hace el mes pasado se aprobó dentro del Consejo de Paz y Seguridad de la organización después de la violación del alto fuego se ha aprobado una resolución muy importante y es en el que define a Marruecos como parte que ha violado el alto fuego es el que se pide una intervención de Naciones Unidas se pide el nombramiento de un enviado especial no solamente de Naciones Unidas sino también de la Unión Africana que va a mediar entre las partes no como Frente Polisario Marroco sino como dos Estados en igualdad de condiciones y se pide una consulta a Naciones Unidas sobre los consulados que ha abierto Marruecos con países africanos dentro de las zonas ocupadas del Sahara Occidental para decir que son ilegales y eso que quiere hacer la Unión Africana que con ese dictamen del Secretario General Adjunto de Naciones Unidas cuando se emita es un poco también de responder a la maniobra de Donald Trump en el Sahara Occidental en el que dice que el Sahara Occidental pertenece a Marruecos por lo tanto es una batalla muy interesante la que surge en la Unión Africana pero también es nuestro propio bastión porque los propios países que piden un asiento del Consejo de Seguridad en nombre de la Unión Africana también son amigos son países amigos que son los más potentes Argelia Sudáfrica y Nigeria Vamos con la siguiente ronda de preguntas por ahí Bueno muchas gracias por la conferencia y retrotrayéndonos un poco más al principio de la conferencia de lo que estabas hablando si nos podrías contar un poco más del papel de Estados Unidos al principio del conflicto sobre todo del personaje de Kissinger me parecería interesante y también te quería preguntar sobre la percepción de la población saharaui sobre todo las generaciones más jóvenes como hemos visto en el vídeo un poco lo poco que se conoce desde la población española sobre el conflicto del Sahara ver o sea si nos puedes contar un poco el otro lado de cómo lo están viviendo las generaciones más jóvenes y sobre todo culturalmente cómo se sienten hacia España y bueno por ahora es gracias muchas gracias por ahí Hola gracias que bueno yo querría saber si hay algo bueno que seguro que sí pero qué podría hacer España para ayudar bueno al pueblo saharaui a su independencia por ejemplo ahora que está como has dicho como empezando a crearse la Unión Africana ganando un poco más de poder España teniendo más poder que ellos aunque sea en Europa a términos de negociación con el resto de Europa no podría o sea como unirse o apoyarles más allá de decir sí sí estamos con la Unión o paz de las dos partes porque realmente vamos o sea tendría que contar la opinión de la parte que realmente vive ahí de la población saharaui y marrocos no tendría por qué opinar realmente que para eso le se ha invadido no podría hacer algo España gracias gracias a ver yo quería preguntar porque creo que leí hace poco la noticia como que en el campo de refugiados la campaña de vacunación había empezado hace nada y también leí que no estoy muy segura como que Argelia había sido gracias a Argelia y Argelia había tenido muchísima colaboración a la hora de conseguir esas vacunas y respecto a eso pues un poco preguntar el Sáhara Occidental bueno la República Árabe Sajarago y Democrática qué dificultades tiene en esos aspectos y a la hora de estar en la comunidad internacional esa última ¿me la puedes repetir? bueno un poco respecto a lo de las vacunas y la obtención de vacunas sí en plan qué dificultades tiene para este tipo de aspectos sobre todo en el contexto de la pandemia y todo qué dificultades ha tenido la República en muchos años contestando Utsman esperamos un momentito que haga la ronda y luego hacemos una última ronda de preguntas ¿vale? el papel de Estados Unidos hay que entender un poco cómo se desarrollan los acontecimientos más determinantes en el conflicto del Sáhara Occidental y es que surgen en los años 70 60-70 en ese tiempo el mundo estaba dividido en dos o eres pro Moscú o Washington no había ningún tipo de alternativa Marruecos se vendió muy rápido como aliado occidental de Antalya incluso el proceso de independencia que surge en Marruecos no es un proceso de independencia como los países africanos donde la población local arrebata sus derechos es una concesión pasa de ser un protectorado francés a ser un estado independiente monárquico pero su línea política la dicta París eso ha sido siempre históricamente pero también Marruecos hoy en día se presenta aunque es mentira como el primer país en reconocer a los Estados Unidos de América entonces ellos se enorgullecen de esa alianza dentro de esa alianza en los años 70 Kissinger es una persona muy influyente y su obsesión es contrarrestar la influencia de la Unión Soviética dentro de África por los procesos revolucionarios el proceso que vivió Argelia de independencia evidentemente lo vincula directamente con con la URSS y es que se declara así una república socialista árabe popular ahí entra al juego el Sahara Occidental a quien va donde se inclinaría un estado independiente Saharau hacia la parte occidental o hacia la parte de la URSS es entonces cuando entra España y la presión de Estados Unidos sobre España el régimen franquista estaba ya en sus horas bajas lo que menos quería el rey jefe de estado Juan Carlos que dentro de la transición tener un conflicto que pudiese poner en peligro esa transición y ese poder suyo de jefatura del estado empiezas a deshacerte de cosas de la mochila quitarte peso en tu carrera por el poder y lo primero que hace es quitarse el Sahara Occidental esa concesión que hace a Estados Unidos después se transformaría en el apoyo de Estados Unidos a la transición y el apoyo a la monarquía al modelo monárquico que se estaría instaurando dentro de España hay documentos muy interesantes que están presentes en internet ahora mismo que es la influencia de la CIA y las negociaciones directas que surgen entre el rey Juan Carlos y los Estados Unidos de América y después con Francia con Marruecos para deshacerse del Sahara Occidental y venderlo así como se se describe y como se han retirado y como Estados Unidos presenta la marcha verde como un instrumento a Marruecos lo redacta Estados Unidos como una estrategia política y lo financia Arabia Saudí y eso tenía constancia España y después España coge lo que hace es retirarse y dejar que Marruecos invada el territorio por lo tanto ahí es un juego político a nivel internacional que en lo que el pueblo saharaui es víctima de una traición o por unas aspiraciones políticas y de poder del propio rey Juan Carlos hasta ahora y después pues eso también se traduce en sus relaciones más estrechas con Hassan II el rey de Marruecos y en que dentro de todos los chanchullos que existen que hiciera muchacha dentro del video el Sahara Occidental pues también está presente dentro de todas esas malversaciones de capital el Sahara Occidental está muy presente pero es que también propio Felipe González Felipe González estuvo en 1976 en los campamentos de refugiados saharauis y en esa página web está presente su discurso en el que dice lo primero que haremos nosotros el gobierno socialista es reconocer a la República Árabe Sahara Democrática asume el poder y lo primero que hace es convertirse en el primer y mejor lobista de Marruecos para legitimar la ocupación del territorio del Sahara Occidental de Marruecos al Sahara Occidental y ahí es donde empiezan las obsesivas tradiciones de todos los gobiernos que pasan por Moncloa al pueblo saharaui a ver la otra de los Estados Unidos percepción de los saharauis a España nosotros tenemos una contradicción nosotros lo que es la sociedad civil española tenemos una relación excelente y una admiración incluso y una relación pues prácticamente como hermanos hay un programa muy interesante que es Vacaciones en Paz en el que niños saharauis más de 5.000 niños han llegado en algunos años de verano pasan sus vacaciones con familias españolas entendemos ese acercamiento social a nivel de pueblos que está muy fuerte pero después cuando trasladamos nuestras impresiones hacia el poder político es entonces donde cambiamos radicalmente los planteamientos en vez de hablar de hermandad solidaridad empezamos a hablar de traición y de venta y crímenes nosotros ahora mismo con España entendemos perfectamente que hay una relación la población española cuando le hablan del Sahara Occidental se siente muy cercana se siente muy responsable y se siente un poco pues como decía el hombre el hombre el señor del sombrero amarillo en el vídeo nos dejamos al aire como diciendo me siento mal porque cuando hablo de dejamos es que me siento partícipe pero claro también se entiende que la población civil española cada día tiene menos poder en las tomas de decisión a altas esferas políticas también pasa que todos los políticos cuando son de base la cuestión del Sahara Occidental está muy presente en su consignas o su discurso pero después cuando llegan a las altas esferas pues evidentemente se desvinculan automáticamente de esas reivindicaciones del pueblo saharaui por lo tanto hay dos sentimientos un sentimiento de agradecimiento y eso y un sentimiento pues de dolor pero también hay una cuestión a nivel cultural identitario y es que nosotros trabajamos por la conservación de todos los elementos hispanos que están dentro de la cultura saharaui y el primer reflejo y más importante es el del idioma nosotros hoy en día tenemos cuadros que hablan un castellano perfecto porque lo estudian los campamentos refutados saharauis también después tenemos oportunidades y estudian países amigos como por ejemplo Cuba que fortalecemos el castellano pero también lo defendemos dentro de las instituciones africanas la república arabe saharaui democrática ha sido el garante de la instauración del castellano dentro del parlamento africano y es el país que más ha luchado junto a Guinea para que el castellano también o el español forme parte de los idiomas oficiales de documentos oficiales dentro de la unión africana y eso también tiene su connotación política y es que la OUA cuando se constituye dice que había que respetar las fronteras heredadas del colonialismo y cuál es la primera diferencia que pueden surgir entre el pueblo saharaui y el pueblo marroquí o el pueblo saharaui y el pueblo argelino o el pueblo saharaui y el pueblo mauritano uno es el dialecto local que es el hasanía que nosotros lo compartimos con los mauritanos pero también que ellos hablan francés y nosotros hablamos español por lo tanto nosotros con la presencia del español nos identificamos dentro de la región pero también un poco neutralizamos los argumentos que utiliza Marruecos para legitimar su presencia dentro del territorio del Sahara Occidental ¿qué puede hacer España? España es muy sencillo es parte del problema y tiene que ser parte de la solución ahí que exista voluntad política eso es otra cosa se lo preguntabas tú ¿qué puede hacer España? si España es potencia colonial del territorio del Sahara Occidental y es que las bases del censo a través del cual se hay que aplicar el derecho a la autodeterminación es el censo español por lo tanto España quiera o no quiera haga una estrategia a nivel educativo que después los resultados son los vídeos de los chavales que hemos visto que no tienen ni idea dónde está el Sahara Occidental o haga una estrategia a nivel político e intentar desvincularse del conflicto como por ejemplo hoy hace la ministra de Asuntos Exteriores de España que dice que España no tiene ninguna prerrogativa sobre el territorio del Sahara Occidental porque envió una carta al secretario general de Naciones Unidas el 26 de febrero de 1976 anunciando su salida España no se puede desvincular jurídicamente y existe un dictamen del 2002 del secretario general adjunto para asuntos jurídicos Hans Correll en el que dice que la potencia administradora del territorio del Sahara Occidental es España y que la soberanía de los pueblos es intransferible y que España debe asumir su responsabilidad en el territorio y que esa carta que ellos mandaron hacia el secretario general no es más un mensaje que puede considerarse un mensaje entre amigos pero no tiene validez jurídica ninguna después habrá que ver las cuestiones de juego geoestratégico está dispuesta España a asumir esa responsabilidad y asumir el coste que después pueda surgir con el enfrentamiento con Marruecos eso dependerá de una estrategia ya a más largo plazo está España dispuesta a decir mira doy un golpe sobre la mesa y decir mira yo no estoy dispuesto a someter el chantaje de Marruecos ni estoy dispuesto a que todo el mundo me esté echando en cara que tengo una chapuza hecha en África y voy a asumirla entonces voy a generar unas nuevas alianzas pero bueno esas alianzas pues entraría Argelia entraría qué capacidad tiene España de influir sobre la posición de Francia en su corredor de países africanos porque si nos ubicamos en el mapa es que Marruecos y el Sahara Occidental el Sahara Occidental como tal es una pieza imprescindible para que Francia siga ejerciendo toda su influencia Marruecos Argelia Occidental Mauritania Senegal Mali y todo lo que son los países que componen lo que es el francefa que es una moneda con la que trabajan esos países y que se imprime dentro del banco banco francés eso complicaría dudo de que España lo pueda hacer ahora mismo ahora mismo España no tiene capacidades pero si es evidente que por ejemplo ya el hecho de romper con una tradición diplomática en española que Pedro Sánchez su primer viaje oficial no es Marruecos ya es una señal que Pedro Sánchez vaya directamente a Angola y después a Senegal y no pase por Marruecos esos son señales de que bueno puede haber algo que pueda cambiar pero tanto que por ejemplo España diga mañana mira yo apuesto por la República Arabesajara democrática a corto plazo no lo veo yo no lo veo porque bueno España no está dispuesto porque hay otros actores vendidos ahí lo de las vacunas vale lo de las vacunas nosotros tuvimos nosotros la situación de exilio que te ayuda a la situación de exilio la falta de recursos te ayuda que lo más importante en lo que es el escenario de salud es la prevención entiendes dice que para para evitar esa ausencia de vacunas y eso pues nosotros invertimos muchísimo en lo que es la política de prevención de un principio cerrando frontales los campamentos creando medidas de dividir entre los confinamientos como lo que se podría considerar aquí como confinamiento perimetral pues a los campamentos limitar la movilidad tal y cual y eso y superamos muy bien la primera ola ahora después de la ruptura del alto fuego una nueva dinámica dentro de los campamentos la llegada de saharau y sus residentes en el exterior explotó una nueva ola que nos está dejando números muy preocupantes hasta pues quitando los últimos datos de las últimas 72 horas que todavía no están actualizados pues ha habido un total de 600 contagiados dentro de unos campamentos de 200.000 personas que son números proporcionalmente bastante bastante altos pero sobre todo porque es una población vulnerable toda tanto los jóvenes como las personas mayores estamos teniendo ahora mismo cerca de 30 fallecidos por coronavirus en esa línea pues evidentemente Argelia es un país que nos acoge a nosotros dentro de su política también anti-covid siempre ha dado una prioridad para los saharauis ellos recibieron el primer lote de la Sputnik cuando lo inocularon pues recibieron la AstraZeneca y a nosotros nos pusieron dentro la prioridad para recibir esa vacuna por lo menos para vacunar a esa población que está en primera línea como los sanitarios o población vulnerable las dificultades las dificultades para la RAS en la adquisición de vacunas a nosotros no va a resultar imposible porque si por ejemplo le está resultando imposible a países como Nigeria el mayor exportador de petróleo no querríamos imaginar nosotros porque al final la producción de vacunas depende de potencias internacionales sobre todo europeas o americanas o los Estados Unidos de América pero si por ejemplo podríamos entrar dentro de lo que es si se hace un marco conjunto de los países africanos como es el concepto COVAX que han hecho todos los países del tercer mundo si se hace algo dentro de la Unión Africana de decir yo como organización voy a asumir el reto de poder competir con la Unión Europea con los países europeos o obligarles que me manden por ejemplo un lote de 30 millones y ahí pues puede dividir entre las poblaciones a nosotros nos tocaría como la RAS pero nosotros entrar a competir en el mercado de adquisición de vacunas eso es imposible otra cosa es que organismos internacionales que trabajan los campamentos de los cuidados como las Naciones Unidas a través de la UNICEF o ACNUR o lo que sea pues puedan gestionar algún tipo de donaciones de vacunas pero nuestra confianza solamente radica en Argelia por su capacidad de negociar a nivel internacional y que dentro de esos lotes que ellos adquieran para ellos evidentemente nos van a tener nosotros en cuenta muchas gracias Jalí vamos a hacer una última ronda de preguntas porque bueno ya estamos un poco cansados ¿no? pobre Jalí que está aquí bueno así que vamos a hacer una última ronda de preguntas y luego le daremos la palabra a Jalí para cerrar un poco el acto con las contestaciones así que teníamos una pregunta de Guzmán y alguien más Fernando también alguien más que quiera bueno luego yo también te voy a hacer alguna pregunta sobre la situación actual de Omar digo Guzmán a ver yo quería hacer una aclaración y sacar un poquillo el tema del reconocimiento que hizo Estados Unidos del Sáhara respecto al Reino de Marruecos y luego el reconocimiento bueno el primer recibimiento que tuvo Marruecos con los diplomáticos israelíes hace poco y bueno a raíz de eso como que se ha vuelto a ver que Marruecos es un país expansionista y otra vez está teniendo está llevando una política muy clara y quería destacar un poco su expansionismo respecto al Sáhara y respecto por ejemplo a Ceuta y Melilla que también la reivindica como dentro de su y por ejemplo entre Ceuta y Melilla se está usando pues la guerra híbrida y a través de su derecho interno se reconoce que por línea sanguínea pues todos los habitantes de Ceuta y Melilla somos bueno todos los que procedamos de ese origen seríamos marroquíes y bueno y quería pues destacar un poco si crees que Marruecos está teniendo este posicionamiento occidental se está alejando mucho del mundo árabe que la causa palestina israelí era una causa muy muy regada para la población por así decirlo dentro del mundo árabe y si esto está suponiendo una ruptura ya de Marruecos respecto al mundo árabe incluso respecto al mundo africano gracias Fernando vale pues nada yo era comentarte sobre cuál es la vinculación aunque ya la has tratado un poco pues sucintamente entre Francia y Marruecos para que sea realmente su valedor internacional que parece que sea Estados Unidos e Israel y se me escapan un poco cuáles son los vínculos han dicho no sé qué una moneda francófona pero no sé si va por ahí y ya está simplemente yo bueno por comentar así pero Marruecos ya hace mucho que he salido de Israel y creo que traicionó o sea como que vendió al resto de países árabes en un momento o sea que creo que es algo ya conocido por la población pero bueno bueno y ya para terminar a mí sí que me gustaría que nos hablaras un poco del momento actual en qué situación se encuentra el conflicto la guerra abierta sabemos que por los informes y los partes de guerra que está facilitando el frente polisario bueno está habiendo víctimas por parte bueno del ejército marroquí y cada vez es más difícil para Marruecos silenciar silenciar esta esta guerra entre su propia población entonces pues que nos pongas un poco en situación cómo está actuando en qué situación se está ahora y yo creo que es interesante porque estamos viviendo un punto de inflexión de pérdida de hegemonía de Estados Unidos a nivel internacional a nivel global pero está surgiendo también liderada por Rusia China una visión multilateral un multilateralismo que se está un poco conformando a nivel internacional que puede cambiar el giro del mundo eso no quiere decir que la potencia hegemónica de Estados Unidos vaya a replegarse vaya a aceptar un nuevo orden internacional todo lo contrario parece que la estrategia estadounidense es cada vez más agresiva no solo por Trump sino porque a pesar de que Europa ha puesto sus esperanzas en Biden en la nueva administración demócrata no parece que Biden vaya a adoptar una posición menos belicosa que su antecesor Trump o su antecesor Obama que fue una de las administraciones que llevó la guerra a África de Oriente de forma más sistemática y más continua pero sí que es verdad que estamos viviendo como una especie de punto de inflexión en el que todos estos conflictos pueden también contribuir desde mi punto de vista a posicionar a ese nuevo orden internacional en donde este multilateralismo pueda tener algo que decir sobre todo en África digo con esta posición sobre todo de China que está haciendo grandes inversiones lleva años haciendo grandes inversiones en África con una estrategia muy diferente a la que ha sido la ocupación francesa inglesa o incluso Estados Unidos a cómo defienden sus intereses ahí y no sé si Rusia tiene también algún interés en que se genere un nuevo orden a nivel internacional entonces me gustaría que nos hablaran de esto es un poco complicado yo sé que es complicado no pretendo que lo contestemos simplemente tú opinas sobre eso y yo creo que en algún momento no es esta la ocasión pero en algún momento para todos nosotros tendríamos que invitar a que nos expusieran todos estos militantes comprometidos con el Sáhara ya de cierta edad hablábamos antes hay una organización que denuncia lleva muchos años denunciando ese acuerdo tripartito entre España Mauritaña y Francia ¿no? España Marruecos Marruecos y Francia y ahí tenemos la suerte de que todavía podemos contar con estos testimonios testimonios de gente ya muy mayor que arriesgaron su vida e hicieron luchas muy muy importantes por la liberación de los presos saharauis se enfrentaron al gobierno español en plena democracia en los años 80 pilotos que pueden darnos el testimonio de todas esas acciones y estas formas de lucha y bueno los traeremos aquí alguno de ellos alguno de ellos que hemos hecho hace poco una entrevista que fue el portavoz en el exilio de la UMD no sé si sabéis que la UMD fue la Unión Democrática Militar la Unión Militar Democrática que sufrieron consejos de guerra a finales del franquismo bueno uno de esos líderes de de ese de esa parte del ejército español democrática que luchó por la por la transición también tuvieron un compromiso muy muy fuerte con el con el Sahara y con la lucha del polisario así que en algún momento tendremos que traer también a que nos cuenten cuáles fueron esas herramientas esa lucha que todavía continúa por la defensa de los derechos del Sahara y la autodeterminación y la responsabilidad de de España bueno perdona adelante si vamos un poco la posición de de Estados Unidos respecto a la proclamación de Trump la proclama de Twitter que hizo la posición de Israel y la entrada de Marruecos dentro de un mecanismo muy complicado que es el proyecto Abraham y eso es ahí está el kit del asunto la posición de Estados Unidos de Trump con Marruecos surge da un cambio radical en muy poco tiempo Marruecos Trump fue anti-marroquí de un principio porque desveló que Marruecos había financiado la campaña de Hillary Clinton pero dentro de la locura que tiene Trump y su forma de hacer política internacional parece que se dejó influenciar por su yerno Kushner pero también por la comisión negociadora de Israel que ha estado trabajando en el proyecto Abraham Marruecos forma parte del proyecto Abraham mucho antes que surja como tal ¿por qué? porque Marruecos fue el primer país en entablar relaciones con Israel como Estado por debajo de la mesa la presidencia de la comitiva del Huts que es el consejo que se supone que hicieron los países árabes para defender la causa palestina lo preside Hassan II pero la primera filtración del Mossad dentro de una institución árabe la garantiza Hassan II en la reunión del Quds en Marruecos y eso después tuvo efectos directos en la confrontación militar de los seis días en la respuesta tan efectiva que hizo el ejército israel ante una ofensiva militar árabe muy potente y se explicó directamente que en esa infiltración que garantizó Hassan II directamente él personalmente al personal del Mossad y a todas las estrategias árabes estaban en los puestos de mando israelí la propia comunidad que después se traslada a a Israel incluso al territorio ocupado de Palestina muchísima de ella viene por parte son de origen marroquí cuando surge la persecución a la comunidad judía muchísimos se asentaron en Marruecos después se trasladaron al oriente medio esa comunidad después formó parte de importantes instituciones militares y políticas dentro de Marruecos por lo tanto hay una relación que siempre ha existido ¿entiendes? después decías es un poco para ver cómo ha influido Israel después en Estados Unidos para que haga la proclama la hace un mes antes de abandonar el poder la hace después de anunciarse los resultados él sabe perfectamente que a nivel jurídico no tiene ningún sentido pero a nivel mediático y a nivel de opinión pública tiene un impacto muy potente porque los marroquíes se han criado desde pequeños de que su causa es el Sahara Occidental y todo lo que suponga ganar el Sahara Occidental a mí me da igual a tal punto dice bueno yo oficializo mi entrada al proyecto Abraham el reconocimiento de Israel y el intercambio oficial de oficinas pero yo me tienes que dar aunque sea para los medios de comunicación para mi opinión pública que he conseguido el Sahara Occidental entonces neutraliza su opinión pública interna ¿quién es el que firma el acuerdo israelí-marroquí en Rabat? el propio Saadidina Othmani que es el líder del partido islamista marroquí ese es otro mensaje muy potente dentro de la que es una política mequiavélica de Mohamed VI hacia su opinión pública es que no solamente que yo apuesto por esa relación es que la va a firmar un islamista que hace poco era el que lideraba todas las pancartas en las manifestaciones pro-palestinas entra incluso dentro del concepto de humillación y eso es lo que se neutralizó un poco la opinión pública marroquí que no pudo levantarse contra el proyecto Abraham contra la tradición al pueblo palestino porque decía bueno es que no tú estás levantándote por esto para que al final recaes en una violación a las líneas rojas de Marruecos el rey religión y el Sahara Occidental lo que ellos denominan integridad territorial entonces pues ahí las ha naturalizado y las ha bloqueado ahora se están dando cuenta es que es un caramelo envenenado porque ningún país ha tomado decisión como Estados Unidos ha ido como el efecto dominó pero que también dentro del consejo de seguridad hace cuatro días el día 21 Estados Unidos no hizo ningún tipo de mención hacia esa postura sino que dijo seguimos apoyando los trabajos de la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental cuando tú dices el referéndum en la R es un juego muy importante si tú dices el referéndum es que Marruecos no tiene soberanía si lo dice Estados Unidos entonces es inválida esa postura que tomó Donald Trump con respecto al expansionismo marroquí Marruecos tiene dentro de su propia constitución la nueva dice y las fronteras las históricas fronteras de Marruecos no define cuáles son cualquier constitución te define perfectamente cuáles son las fronteras del Estado te dice paralelo tal a paralelo tal Marruecos te la deja abierta en el concepto de fronteras históricas fronteras históricas es el concepto del Gran Magreb es Ceuta y Melilla hasta Senegal parte de Algeria el Sahara Occidental y Mauritania te la deja sin abierto pero es que incluso dentro del consumo interno para los marroquíes Ceuta y Melilla son territorios ocupados y que toda la población ahí ya sea de origen árabe o cristiano o judío lo que sea es que es marroquí y por lo tanto hay que someterle al derecho a la autodeterminación y eso es lo que surgió en un conflicto hace muy poco con la declaración del propio primer ministro marroquí cuando dijo en una televisión egipcia que bueno como ahora mismo ya tenemos supuestamente resuelto el conflicto del Sahara Occidental ahora nos toca abrir el expediente de Ceuta y Melilla para negociarlo con España y transferirlo es evidente que la presión marroquí dentro de sus ansias el consumo interno marruecos sufre de ese mal del expansionismo y el hecho de justificar la ocupación a territorios vecinos ahora no sé si sigue de cerca el asunto el conflicto que ha surgido con la frontera argelina con una zona que es Figuí que fue una de las zonas que formó parte de la guerra de las arenas de 1962 y es que los argelinos han intervenido y han tomado las ciudades y la han ocupado y han sacado a toda la población de origen marroquí ¿por qué? porque los marroquíes ya estaban ubicándose en territorio argelino y administrativamente imponiendo una administración propiamente marroquí su documentación era marroquí todo lo que hacían la comercialización de los productos que se producían allí y se hacían en marruecos sin su subconsciente es que Figuí que era marruecos ya entonces pues la argelina tuvo que tomar medida en ese sentido y en el Sahara Occidental pues evidentemente nosotros estamos ahí a tal punto que hoy en día te encuentras marroquí cuando discutes con ellos dices vamos a ir al concepto legal dicen no, no, no aquí no hay concepto legal aquí el Sahara Occidental es marroquí se acaba el problema ¿entiendes? ellos sufren adolecen de este mal que lo van a pagar muy caro la posición de Francia decía es la influencia de Estados Unidos Estados Unidos para ellos Marruecos forma parte como una pieza de un tablero mucho más amplio de alianzas a nivel geoestratégico a nivel del globo pero para Francia es una prioridad para Francia Marruecos es una pieza de prioridad clave ¿por qué? uno es una monarquía es musulmán es árabe y es la puerta de África dentro del estrecho del Mediterráneo y el hecho de monarquía volvería a ti y decir si se han traicionado la causa palestina la causa palestina hace muchísimo tiempo que la vendieron los propios árabes ¿entiendes? el hecho de financiar cada uno de una puerta política en respuesta a sus propios intereses al final lo que ha fragmentado la causa palestina ¿entiendes? ahora mismo pues están bastante complicados ahora mismo no ha llegado ni siquiera a un consenso para tomar medida a una denuncia a los últimos enfrentamientos que han surgido entre ayer y ante ayer ni siquiera eso ¿entiendes? lamentablemente pues ahora mismo ¿quién queda? retomando esa consigna queda Gelia y queda Siria pero también estarían ellos dispuestos a que se desintegren por su apoyo a la causa palestina y ahora mismo no le queda a Palestina ninguna alianza más allá de las meras declaraciones políticas que se hagan dentro de la liga árabe que no tiene ninguna función pues volviendo perdona porque se había olvidado una parte que la parte de Francia para Francia Marrocos es imprescindible dentro de su estrategia a nivel africano es imprescindible como peón en política internacional Francia nunca va a dejar que Marrocos desaparezca de su eje de influencia simplemente para no darle el beneplácito a perder en norte de África al Magreb para que Marrocos no se una a Argelia el día que se constituya un concepto de dignidad del Magreb Argelia con Marrocos con Túnez Libia Mauritania y el Sahara Occidental la República Saharaui podríamos tener justamente las fronteras de la Unión Europea una de las uno de los grupos una de las unidades regionales más potentes del mundo ¿por qué? extensión territorial entrada al Atlántico y al Mediterráneo recursos naturales y población joven eso supondría unas nuevas condiciones de negociación con la Unión Europea ustedes imaginarían la Unión Europea teniendo abajo el Magreb potente imponiendo condiciones de negociaciones tanto en hidrocarburos porque hoy en día la mayoría de los hidrocarburos que consume Europa viene de Argelia y de Libia tanto en políticas militares pero incluso la presión que puede surgir por debajo por el Magreb la presión que puede surgir por el norte noreste por Rusia y el sureste por Turquía evidentemente las potencias lo que hacen es el lema más básico divide y vencerás para ellos les conviene que el Magreb siga siendo dividido para que no tenga capacidad de presión dentro de para las políticas las políticas evidentemente europeas o si se va a unir se une bajo condiciones que le interese a la Unión Europea por eso Marruecos nunca va a dejar de estar bajo la influencia francesa hablamos de la situación en conflicto actual la situación en conflicto bueno pues tres líneas básicas una es el enfrentamiento militar que está surgiendo entre las partes a lo largo del muro toda esa línea roja aquí donde están las bases militares del ejército Sahraoui la guerra que nosotros hacemos es una guerra de guerrilla ahora mucho más limitada por la construcción del muro militar porque ese fue su objetivo limitar la movilidad que la que nosotros teníamos dentro del campo de batalla porque a nivel de estrategia militar nosotros por ejemplo podíamos mover unidades de cinco hombres podían hacer una operación mientras que ellos al tener un ejército clásico tenían que mover pelotones de mil en mil y eso el coste era imposible y los golpes que recibían eran insoportables entonces lo que hicieron es hacer el muro posicionar sus unidades y darnos nosotros una franja muy pequeña para movernos entonces nos estamos moviendo en esa franja que estáis viendo ahí pero haciendo operaciones de hostigamiento que son bombardeos a bases militares suyas dentro de las posiciones del muro es evidente que marroquí nosotros no va a reconocer las víctimas no va a reconocer las víctimas pero nosotros ahora mismo tenemos una capacidad mucho más importante que la que teníamos en los ochenta los setenta es la capacidad de comunicar nosotros llegamos a tener cuatro mil prisioneros de guerra en los campamentos refugiados saharauis nosotros ahora mismo en el momento que tengamos un prisionero de guerra evidentemente un prisionero de guerra va a ser el testimonio más válido de un marroquí diciendo oye aunque Mohamed Sexto diga que no hay guerra yo llevo seis meses en el muro y a mí me están metiendo bombardeos todos los días por lo tanto guerra se hague entonces la capacidad de difusión de esos mensajes evidentemente van a poner en evidencia la estrategia marroquí que al final va a tener que aceptarla y va a tener que pedir a Naciones Unidas mediar vamos a negociar una salida política el conflicto tal y cual aunque sea con la intención de imponer un nuevo estatus cubo va a depender un poco de la capacidad del Frente Polisario de crear un nuevo marco de negociaciones donde tenga garantías porque si volvemos al de 1990 evidentemente vamos a seguir perdiendo igual el otro conflicto es a nivel de Naciones Unidas donde nosotros por ejemplo pues intentamos también crear una cierta articular una cierta estrategia con aliados igual que tienen ellos con nosotros pues tener un cierto muro de contención ante cualquier posible condena por parte del Consejo de Seguridad o lo que sea y eso lo estamos trabajando con los rusos con poderes alternativos a los clásicos que tiene Marrocos que serían Francia y Estados Unidos el trabajo de Rusia ha sido muy bueno en la última reunión del Consejo de Seguridad que bueno aunque no se ha avanzado en el sentido de que se nombre en un enviado especial o que se reconozca públicamente que hay una guerra en el territorio sí que ha evitado una maniobra que estaba articulando Marrocos con Francia del hecho de condenar al Frente Polisario pues eso lo ha evitado y nos da a nosotros un poco más de margen de trabajo estamos trabajando en la Unión Africana en ese sentido para que la Unión Africana se implique dentro del conflicto y nosotros podemos también ejercer una cierta presión a Marrocos dentro de la organización continental y en los campamentos de refugiados pues aparte de los efectos de la pandemia aparte del impacto que ha tenido de forma negativa el cierre de la frontera y eso ahora sí por ejemplo pues tenemos nueva como la mayoría de la población saharau ahora mismo no tiene formación militar porque han nacido después de los 90 o sea han nacido en los 85 no se acuerda de la guerra pues ahora mismo lo que se está es llevando a cabo formaciones masivas dentro de las escuelas militares para fortalecer el ejército de liberación nacional saharau porque evidentemente nosotros ahora mismo nos reestructuramos mientras que Marrocos ha tenido un presupuesto fijo de modernizar sus armas y evidentemente es una potencia militar en la región nosotros sí que desde la firma delante del fuego lo que hicimos es cambiar prioridades ya no estamos en guerra nuestras prioridades va a ser pues educación salud asuntos sociales emancipación de la mujer tal y cual y eso evidentemente nosotros no nos ha permitido ni modernizar nuestro ejército porque no lo veíamos ni siquiera necesario porque confiábamos en la salida política pero tampoco pero también nuestros aliados han pasado por momentos muy duros Argelia había estado prácticamente en una guerra civil Sudáfrica también había pasado una situación bastante complicada que no no les permitió poder suministrarnos armamentos nuevos por lo tanto nosotros estamos regenerando toda esa estructura militar pero también es muy importante que la guerra de los 80 a los 70 es que la mayor parte de los recursos bélicos que nosotros teníamos eran propiamente marroquíes porque cuando nosotros hacíamos los asaltos a las unidades militares después nos provisionábamos de los propios medios militares marroquíes porque nosotros dentro de la visión militar de un soldado saharaui y un soldado marroquí son muy diferentes un soldado marroquí en el momento que ve peligro de su vida coge y se quita el medio un militar saharaui pues evidentemente sabe que su vida está en peligro desde el primer momento que se implica la lucha hay un caso muy interesante es que nosotros por ejemplo en el 86 le dimos a Sudáfrica 26 tanques de guerra que nosotros de 42 tanques que le quitamos a Marrocos dos batallas militares y le dimos 26 tanques de guerra ¿por qué? porque eran de producción de Sudáfrica del régimen de la parte entonces lo dijimos como dijimos nosotros bueno tenemos ese material nosotros no tenemos recursos no tenemos el repuesto para eso vamos a dárselos a nuestros amigos de la ANC en su lucha contra la parte y por eso después nosotros tenemos tan buenas relaciones al final con Sudáfrica nos reconoce por estado el terreno militar es bastante complejo ahora mismo hay nuevas también hay nuevas dinámicas la guerra ha cambiado el formato ahora mismo ellos tienen drones es verdad tienen muchísimos más avances tecnológicos nosotros hemos sufrido un golpe bastante bastante doloroso que con un dron se ha llevado a cabo una operación contra un alto cargo militar que es el jefe de la gendarmería nacional ha caído en combate por el ataque de un dron pero bueno eso también nos obliga a nosotros a modernizarnos y que nosotros no tenemos somos conscientes que no tenemos capacidad de recuperar el territorio en la guerra ¿por qué? porque no tenemos efectivos suficientes para proteger el territorio que conquistemos pero si por ejemplo tenemos capacidad de hacer una guerra simétrica de desgaste ¿hasta qué punto Marruecos está dispuesto a reorientar su estructura económica para mantener una guerra? entonces eso evidente Marruecos eso no lo va a soportar y creo que en cinco años una guerra intensa a un país de servicio que carece de recursos naturales es imposible que pueda soportarlo y sobre todo porque todavía ya hay unas ciertas voces críticas con el modelo monárquico que existe en Marruecos ese rey que se pintó en Occidente como el mesía de la democracia como el modelo monárquico dentro de los países árabes al final se ha demostrado que solamente ha ido haciendo más retrocediendo hacia un sistema mucho más dictatorial y convertirse ahora mismo en el quinto monarca más rico del mundo cuando entró con una cifra muy reducida y ahora se estima que se calcula que su riqueza personal supera los 5.000 millones cuando el 40% de la población marroquista bajo el umbral de la pobreza evidentemente esa situación de presión interna social que tiene Marruecos más una presión desde el punto del campo de batalla donde unos jóvenes que a lo mejor vienen de Marrakech o de Herbat o de Sal que después se ven atrincherados en un muro que ellos mismos no ubican ese impacto psicológico al final después se va a ver reflejado dentro de sus propias ciudades y hay estudios muy interesantes en el que por ejemplo la mayoría de los soldados marroquíes sufren de depresión drogodependencia o desertan de las filas del ejército porque no le ven sentido hasta metido en el desierto cuando a lo mejor es un joven que se ha criado dentro de una zona costera con bastantes aspiraciones y que su implicación en el ejército no responde más allá a la necesidad económica pero no está dispuesta a entregar su vida el efecto del multilateralismo yo creo que el multilateralismo ha demostrado ser necesario después de tener la experiencia de Trump aunque sí que se tenía muchísimas experiencias no olvidemos que Estados Unidos todos son trumpistas porque para ahí al final Estados Unidos es lo primero sea cual sea el coste pero las formas de hacer las formas de hacer el hecho de perder la diplomacia de la consulta aunque sea yo te consulto pero al final voy a hacer lo que me da la gana eso es lo que hacían los otros este hacía lo que le daba la gana y no consultaba ha demostrado que hay algo serio vamos a volver al multilateralismo pero también es la capacidad que ha ido recuperando territorio de forma rápida Rusia a nivel militar a nivel económico y a nivel de influencia internacional y ahora mismo se está reflejando muy bien cómo Rusia se está reposicionando simplemente con elementos tan básicos como la vacuna como la vacuna al final ha devuelto la hegemonía rusa donde los gobiernos incluso gobiernos occidentales donde por ejemplo la propia Ayuso dice voy a negociar con Rusia la vacuna da ese mensaje eso demuestra un poco cómo Rusia está volviendo al escenario internacional pero también su papel en Siria cómo ha salvado a Siria evidentemente la estrategia china es bastante interesante en África evidentemente ahora mismo el país más influyente en África no es Estados Unidos a nivel económico es China pero también porque existe un descontento social propiamente dicho de la propia población africana ante las tradicionales metrópolis como por ejemplo puede ser Francia o Inglaterra o Estados Unidos porque dicen bueno ha venido China y es lo que se le critica así que China está haciendo un nuevo colonialismo vamos a ver sí que nos está haciendo un nuevo colonialismo nosotros tenemos que adquirir experiencias pero lo que lo que no es de recibo es que después de 40 años de independencia por ejemplo de los países franceses es que esos países todavía siguen siendo países casi Estados fallidos y lo que no recibo es que tú critiques la inversión de China que te da liquidez te dan para invertir en infraestructura y al final no critiques la posición de Francia dentro de Echad donde ha habido un golpe de Estado y el primero que ha venido a validarlo y a responderlo ha sido el propio presidente de Francia el propio Macron que ha llegado al funeral y como diciendo Echad seguirá siendo país aliado de Francia manteniendo dictaduras evidente pero yo creo que ahí hay que matizar una cosa independientemente del juego del nuevo tablero internacional hay que aplaudir ese multilateralismo si se apoya la legalidad internacional porque el único marco que nos puede proteger a todos a débiles y a fuertes es que ese multilateralismo tenga como tarjeta de presentación vamos a hacer lo que nos dé la gana a todos pero hay líneas rojas que no se pueden atravesar o no se pueden superar que son las que acordamos y que es el marco de Naciones Unidas incluso si hace falta reformarlo o lo que sea pero yo creo que ese multilateralismo debe ir más que la carrera entre las propias potencias hay que agarrarte más presión sino que debe ir enfocado a respaldar evidentemente unos intereses nacionales en parte de soberanía y es verdad pero también a ir apoyando el papel de Naciones Unidas y de la legalidad internacional y si eso se logra pues evidentemente también ya más hablando de multilateralismo equilibrado muy bien bueno muchísimas gracias Jalil bueno seguiremos hablando del Sáhara como veis es un tema que hay que seguir adelante dando visibilidad a la guerra y al conflicto porque tirando del hilo podemos entender que es lo que está pasando a nivel internacional en muchas otras zonas muchas gracias a todos los que habéis participado los que habéis asistido y bueno pues cuidaos nos vemos y difundir lo que hemos aprendido todos de Jalil en esta conferencia hasta pronto muchas gracias